en esta píldora vamos a ver cómo hacer una llamada a la red happy de wordpress desde dentro es decir desde un plugin desde el mismo wordpress a través de php para ello hemos creado un plugin de prueba aquí veis podemos que hemos registrado una página de plugin llamada open webinars en el menú principal de wordpress en el admin de wordpress para que la veis pues está aquí en open webinars como podéis ver con el icono por defecto que trae el plugin a la hora de si no hemos registrado ningún icono como tenemos aquí pues no no tenemos nada la infunción importante será esta o doble menu page en la que vamos a hacer esa llamada a la api a través de php básicamente estamos creando un nuevo objeto de wpress request con el método get y con la ruta wp v2 post en esta ruta lo que nos vamos a traer es todos los posts y ahora vamos a cambiar algún parámetro en este caso en vez de por defecto que trae 10 le vamos a poner 20 posts por página podemos poner 5 le podemos poner 7 lo que sea y finalmente pues ejecutamos la función que realiza esa llamada a la api que hace pues a través del método que tenga por defecto nuestro servidor cool http o lo que sea hace la llamada a la api y lo guarda en la variable de expuesta y lo único que vamos a hacer es imprimir por pantalla esa lista de post sin formato ni nada con un bardán y con las etiquetas pre para que aparezca un poco más bonito de lo normal bueno pues hemos registrado esta función vamos a ver cómo funciona a través de la llamada al objeto de la creación del objeto y con ello pues tenemos aquí como veis esa lista de post pues en este caso de 20 post diferente y vamos a buscar por ejemplo un id concreto para cambiar un poco esa ruta aquí tenemos el id por ejemplo 1031 que corresponde al post 1031 tylet gallery pues vamos a ver cómo sería una llamada a esa ruta lo único que tendríamos es que modificar aquí y añadirle 1031 en este caso este parámetro ya no será necesario y volvemos a hacer la llamada obteniendo como vemos pues el contenido del post y toda la información relevante si hiciéramos lo mismo es decir si copiáramos esto y lo hiciéramos en postman veríamos que la información es muy similar tenemos aquí 1031 por ejemplo vamos a poner un poquito más grande para que lo veáis pues en 1031 tenemos el id la fecha si lo comparamos con el resultado que hemos obtenido en wordpress tenemos también pues el id no tenemos aquí la fecha etcétera toda esa información que obtenemos a través de la api pues puede ser también gestionada internamente claro los escenarios de uso de esto pues va a ser relativo a lo mejor hemos hecho una funcionalidad que solo hemos desarrollado a través de la api y ahora queremos pues simplemente utilizarla dentro de nuestros desarrollos en wordpress pues para ello tenemos esta función que es o este objeto que es wp-request que crea esa llamada a través de el parámetro o el método http que le digamos la ruta de api a la que le digamos y ejecutamos esa función a través de rest do request hasta aquí este vídeo sobre introducción a la red api de wordpress espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre esta tecnología haz clic en el botón y accede ahora al curso en openwebinas